Un amigo camina a tu lado Te ofrece su mano en la adversidad Un amigo es aquel que al amarte Celebra tu risa y te llora al compás Un amigo, un amigo presiente tus penas Escucha tus quejas, comparte tu paz Un amigo es un ser especial Si caminas de la mano de un amigo Una flor en cada senda encontrarás No hay regalo más hermoso que la flor de la amistad Si la siembras con amor y dignidad Un amigo presiente tus penas Escucha tus quejas, comparte tu mal Un amigo es un ser especial Si caminas de la mano de un amigo Una flor en cada senda encontrarás No hay regalo más hermoso que la flor de la amistad Si la siembras con amor y dignidad Oye camina, oye camina, oye camina Oye camina, ven camina, ven camina Si caminas de mi mano, ven camina Camina, ven camina y una flor vas a encontrar No hay regalo más hermoso que la flor de la amistad Si la siembras con amor y dignidad Si caminas de mi mano, ven camina Si caminas de la mano de un amigo Si caminas de la mano de un amigo Una flor vas a encontrar No hay regalo más hermoso que la flor de la amistad Si la siembras con amor y dignidad No hay regalo más hermoso que la flor de la amistad